El día sábado en Sunchales, Jamier Cairon Shirt se despachó con 26 puntos, 5 de 8 en triples, 6 rebotes y 3 asistencias. Pero Libertad no le alcanzó esta superproducción porque Kimsa tuvo a 5 jugadores en doble dígito. Por ejemplo, Juan Fernández Chávez, que totalizó 21 tantos con 4 tiros convertidos desde Saturno y también 6 recobres en el 99-76. El caso de Lanús fue similar, ya que Nicolás Romano volvió a aportar 29 unidades y 5 rebotes y fue bien acompañado por la Monche Griffin, 23 puntos. Sin embargo, en el Antonio Rotilli, Bahía Basket contó con 5 labores destacadas y de la mano de Lisandro Razio, 19 y 8, consiguió la primera victoria como visitante luego del score 93 a 84. En Mar del Plata, el trío Basley, Sequeira, Bildosa sumó 58 de los 84 que hizo Quilmes en el triunfo en casa frente a Ciclista, que apenas anotó 64, aunque tuvo un buen debut del nuevo extranjero, Carlos Strong, que firmó una planilla de 19 tantos con 3 triples y 3 rebotes. Marcos Zaglietti hizo una producción interesante, 22 unidades con 3 de 6'75. No obstante, nada parece detener el buen andar del elenco de Silvio Santander, que otra vez presentó un goleo repartido entre sus dirigidos, aunque Diego García terminó siendo el mejor de la fusión con 16. En Córdoba, Paolo Quinteros tuvo un papel determinante para que regatas derrote 83-79 Atenas. El escolta del remero cerró su noche con 29 tantos, 3 de 5 en triples, más 2 rebotes y 3 asistencias y 30 de valoración. Con 22 unidades y 4 de 9 desde el perímetro, Bruno Fittipaldo manejó los hilos en el retorno al éxito para Obras Básquet, que además tuvo la doble, doble figura de Marcos de Lía, que aportó 14 y 13 en el 77-61 sobre un algo disminuido, que tuvo la actuación descoyante de Omar Cantón, 20 puntos y ratio, números parejos con 12 y 12. Por último, en el sur de la provincia de Buenos Aires, Romano y Enzo Ruiz hicieron bien los deberes para el Granate, pero no fueron capaces de superar a Argentino, que se quedó con la victoria tras un ajustado 85-83, con Franco Balbi, Fernando Funes y Juan Cangelosi a la cabeza.